¿Cuál sería la manera más fácil de sacar la cinta? Nosotros tenemos una varilla acá y lo que hacemos es bajar esta parte Sacamos uno de los pernos Lo ideal sería poner un poquito de afloja tuerca Sacamos uno de los pernos Lo que vamos a lograr es que los resortes no queden liberados Y esa sería la parte más fácil de sacar la cinta Por más que tengamos que hacer un poquito de fuerza para vencer los resortes ¿Qué es lo que vamos a hacer? 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 ¿Qué es lo que vamos a hacer?